¡Suscríbete al canal! Y nada, vamos a seguir No sé cómo tendrán los hijos Bueno, los tiene solteros, parece el heredero Bueno, ya veremos qué tal se nos da como sultán Aunque me da bastante miedo Me da mucho miedo porque ya tener dos territorios Ya lo digo muchas veces Pero es que me da un pánico, en serio Me he arriesgado bastante al jugar con Granada Bueno Parece que la enfermedad va peor Hemos ganado el rasgo de neumonía Y eso, tengo mucho miedo, mucho miedo Pero bueno, hay que ser valientes Si queremos hacer algo en esta vida A ver si conseguimos Córdoba Y si vemos que... Bueno, ya hemos muerto Vamos a parar esto Ya hemos muerto El Emir Vadis Nuestro querido Emir Vadis Y ahora somos el sultán Tamim I El sultanato Zirit Y vaya, hay dos aspirantes aquí Muy bien, muy loco chicos Muy loco Hay conflictos en la sucesión Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver cuál es nuestra nueva situación ¿Veis? Zirit Ahora tenemos estos territorios de aquí Los que teníamos ya antes Y además estos dos de Túnez En nuestra heredad tenemos Madia Y este parece que pertenece a un Varsai Perfecto Abdalaziz De Túnez Bien, tengo que tener cuidado con Rihadid Que son bastante fuertes Y por aquí, bueno, siempre Vamos a ver cómo estamos Pérdida de títulos en la sucesión Perdemos el Emirato de Granada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Heredero, heredero No lo entiendo ¿Por qué perdemos títulos en la sucesión? Señor Señor Vamos a nombrar heredero O sea, nuestro heredero Bien Vamos a tomarle unos títulos Por ejemplo Yo creo lo que voy a hacer Va a ser trasladar la capital Aquí Para centrarme sobre todo en la expansión por la península Porque esto lo veo muy difícil de momento Así que tampoco si los pierdo Será una pena, sí Pero No me quiero arriesgar Y centrarme en la conquista por África Y dejar a un lado La península Así que vamos a centrarnos aquí Voy a nombrar capital Granada Vamos a nombrar aquí Vamos aquí Y bueno Nos dice que solo podemos hacer este cambio de capital una vez en la vida Pero bueno Vale, ya está Ya tenemos nuestra capital en Granada Y veamos Responsales El emir Muhammad de Calvit de Mirato Se case con la princesa Bayara ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Calvit? Eh, vale Estos son Los de Sicilia Pues bueno ¿Y tú quién eres? Mi hija Mi hija Mi hija La mayor Bueno, vamos a ver primero A ver con quién podemos casarla Con el sultán de Mauritania Pues 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 va a ser que sí, ¿sabes? Lo siento mucho, pero Voy a casar a mi hija con el sultán de Mauritania Que queremos tenerlos como aliados No queremos movidas ¿Qué más? Podemos usurpar Usurpar Un título El emirato de Murcia Eso ya lo teníamos Hay nuevas decisiones importantes Que podemos ir a la Meca Bueno, vamos a esperar un rato A ver si Continúa el periodo de paz Y si es así Pues vamos a la Meca Veamos Nuestra familia ¿Qué tal está? A ver ¿Quiénes sois vosotros? Tenemos Cinco hijos Y tres hijas El heredero Al heredero Vamos a otorgarle Algún título Tiene catorce añitos Yo creo que sí Bueno Vamos a entregarle algún título Por ejemplo Murcia Creo que le voy a otorgar Murcia Y los títulos menores Que no queremos acumular heredades Se los vamos a entregar ¿Qué más? Tenemos Uf, una heredad muy alta Una heredad muy alta Es que no quiero repartir Los títulos entre los hijos Porque luego hay problemas De guerras entre ellos Y no quisiera Bueno, se los voy a entregar También a él Que son Por ejemplo Madia Madia Son territorios de aquí Yo creo Vamos a ver Sí Esfax Monastir Y Enzaken Vale Monastir no es nuestro Pero Enzaken y Esfax Sí Así que Se lo voy a otorgar A mi hijo ¿Por qué se lo otorgo? Porque si no Nos aumenta La decadencia Tenemos que darle A nuestros Familiares títulos Y como no quiero Dividirlo Entre muchos familiares Porque si no Hay guerras civiles Pues vamos a Vamos a Vamos a otorgar esto Y ya solo tenemos Tres territorios en hereda Perfecto Vamos a elegir Un gran visir Tu mismo Y seguimos Con reclamaciones Aquí En Córdoba Entrenamos tropas En granada Y puestos En granada Todo igual Estratagemas Aquí Que no queremos Que nos hagan algún complot Y Investigación cultural En granada Vamos a centrarlo Todo ahí Como perdamos granada La hemos guiado Pero bueno Confiemos Y ¿Qué más? Hay que hacer alianzas Hay que hacer Muchas alianzas Es el momento De hacer alianzas Solo tenemos A nuestro hijo Como aliado Así que Bueno Esta la íbamos a casar Con el Sultán de Mauritania A ver Ahí está el Choncilla Siete añitos Con el Emir de Tanger El Emir de Tanger Bueno no puede ser Sí Vamos a arrancarlo así El Emir de Tanger Seis añitos El problema Claro Al ser tan jóvenes La alianza No entra En vigor Hasta que no se casan Hasta que no tienen Ambos miembros Dieciséis años Así que Nos va a costar Nos va a costar Su tiempo Princesa de Egipto Princesa de Persia Madre mía Hashimit Cortesano No Cortesano No me interesa Sayid Sayid Esto quiere decir Que el personaje Desciende en línea paterna De los tíos Del profeta Mahoma Alababs Y Abutalib Lo que quiere decir Que Tendríamos por ahí Una línea descendiente Para poder ser Califas Pero es Califato chiquita Y nosotros somos Unis Bueno Vamos a casar Simplemente Por tener la alianza Y quien sabe Si nos van bien las cosas Podemos ser un día Califas Y Vamos a darle al play Venga A la quiera Muy bien Perfecto Ya tenemos como aliados No Aún no Sí Vale Ya tenemos como aliados Al sultanate Mauritania Somos almorávides Aunque están muy flojos Están muy flojos Muy flojos Muy flojos Elegir conspiración Lo tenemos por aquí A ver Hacer que sultana muera Matar al valí Revocar dominio Nada Esto no me interesa Y por aquí Venga Vamos a ir a la meta En total son unos mesecillos Bueno Nos estamos preparando Vamos a hacer el viaje Más placentero Una fuerte dinerito Pero bueno Vamos Sobrados Vamos a ir mejorando También Como tenemos mucho dinero Vamos a ir mejorando Territorios Vamos a ver Campamento de milicia Una aldea de castillo Para tener más impuestos Y Baeza Baeza ¿Qué es? Baeza Aquí tenemos Baeza Pues Baeza se lo podía otorgar a alguien La verdad Vamos a hacerla actualizada Pero se lo voy a otorgar a alguien Tenía que haberme quedado con Madia Pero bueno Ya una vez muera Este personaje Pasaremos a manejar a nuestro hijo Así que no habrá problema Vamos a tirar de momento con esto Y seguimos Vale Estamos preparados Y salimos rumbo a la meca Y nuestra esposa Es la regente Bueno Subimos a bordo del barco Pero pronto descubres Que la tripulación No es honorable Observas al capitán Discutiendo como sus hombres Y él Como sus hombres Y él venderán a los peregrinos Tú incluido Como esclavos Eso no puede pasar A las armas Me han herido gravemente Me han herido Junto a otros peregrinos Te enfrentas a la tripulación Y comienzas una encarnizada lucha La batalla termina Cuando degüellas al capitán Y el resto de la tripulación Se rinde El barco está bajo tu control A ver Vemos hasta la meca Uff Pero estamos heridos Eso No es del todo bueno Perdón Se puede recuperar El típico anciano Que aparece ahí En medio desierto Perfecto Ya Estos mensajes Como ya los visteis Con el Emil Vadis Tampoco lo voy a repetir Esto que empiezan a Nos cambiamos las vestimentas Ahora da la vuelta Y gritamos en cada círculo Y Perfecto Ganamos 50 piedras Alguien acaba de morir Da una enfermedad Y a ver Por donde nos extendemos Por donde Por donde Uh Amadith se está haciendo fuerte Vamos a pararlo Vamos a pararlo Quizás sea el momento de De ir a ver Estos tienen muchas tropas Amadith Y aliados Son el jeque Fugik El jeque Aljazeer Y el jeque Tripolitano Muy bien Y Con quien estabas En guerra Está atacando Al emir De Marrakech Y este Este parece Más débil Tiene menos tropas Tiene menos tropas Aliados Al jeque de Udania Perfecto Pues Yo creo Que es buena opción Extenderse por aquí Lo que pasa No tenemos casos Belli Tenemos al Gran Visir En Córdoba Haciendo la reclamación Vamos a esperar Venga Es que yo quiero Córdoba Simplemente por capricho Sé que los caprichos No son buenos Y pueden llevarme a la derrota Pero tengo el capricho de Córdoba De todas formas Como es zona fronteriza Podemos extendernos Vale Que hay hombres Que desean Compatir Podemos extendernos Por aquí Por Almanza y de mí Carijo Venga Tú por ejemplo Has sido seleccionado Entre muchos hombres Y Estás en guerra Tiene muchos líos La guerra No me he fijado Si tiene No, no tiene aliados Pues venga Vamos a ir a territorio Por Capítulo Vamos a por Almanza Venga Por Almanza Perfecto Paramos Llamar aliados Aquí Al sultán Al morales No hace falta Bueno Vamos a Requisitar Levas Almería Y Murcia A estas No las pienso tocar Estas están muy bien Ahí Pepecitas Vamos a hacer Un frente Aquí Otro Aquí Vale Unimos estas copas Las mandamos aquí Unimos estas Las mandamos aquí Y parece que no va a hacer nada Para defenderse Pues sí Yo creo que este El Yalalith Va a ser nuestro próximo objetivo De aquí de Túnez Creo que me voy a olvidar Al menos de momento Si no nos dan mucha guerra por allí El El Ducado de Apulia O O los otros emiratos Si no nos dan mucha guerra Pues iremos para allá Este Uh Sí, sí, sí Me caes bien Me gustas Me gustas Sí, sí Me gusta Bueno El ataque se debilita Pero hay que seguir Hay que seguir Al mando ¿Dónde hemos construido? ¿Aquí? No, ahora en Málaga ¿En Málaga? Sí Y aquí vamos a construir El 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 Ayer Mientras miraba a mi hijo También cuando Con otro niño Noté que él no quería Compartir sus juguetes Así es como los niños Aprenden a honrar Claro Creo que él no permite Es la vara Necesita un sermón Sobre la caridad Y Alá le salvará Perdón Un sermón Sobre la caridad Qué bien Qué bien Ha logrado el atributo De la caridad Así Queremos hijos Que sean decentes Que tengan un buen puesto En la sociedad Que el pueblo los quiera Que los ame Que luchen por nosotros La verdad que de momento Está siendo una partida Muy tranquila No nos está afectando A nada Y en cierto modo Eso me asusta Ya sabéis que Después de una calma Siempre viene una tormenta O era al revés Pero bueno Yo me lo aplico Esta situación Porque me da la gana Bueno Nos ha curado La enfermedad Hemos perdido El rasgo herido Y tenemos El rasgo señalado Que dice aquí Ah mira Nota un prestigio mensual Incluso Pues ahora Iba a ser malo Pues capturar este mirato Yo creo que va a ser Pan comido Porque si no se está Defendiendo ahora Bueno Seguramente Está Bueno Ni ha reclutado Levas Pues entonces Va a ser pan comido Pan 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 Comido No está Es hostil Con el duque de Aquitania Con el rey de Francia Y está en guerra Con el duque de Tolosa Nadie El castillo Que queremos Más ingresos Pues como nos ha bajado El dinero Ay como estamos Hace dos días fresco Y ya enseguida Nos ponemos malos No valemos para nada Voy a acelerar Un poquito Bueno No, no, no Que nos pida la paz El sultán también Gana Logra el dominio De Jeque de Almanza Perfecto Pues ya está Así despacio Otro territorio más Y Y Venga A Bordenia Ya que estamos Vamos a Bordenia No es cuestión de prestigio Pero bueno Tenemos de sobra Y Vamos a reclutar Tropas Otra vez Sacarlas Vamos a sacarlas Aquí no creo yo Que tengan mucho Y diréis Mufia Vamos a acelerarlo Ay nos han quitado Córdoba Espera, espera, espera Vamos a parar Vamos a ver A Arifa le preocupa Que a las personas del reino Les falte el buen juicio Cuando todavía no han seleccionado Un jefe Un jefe de los cadíes Para que se ocupe De todos los asuntos legales Para calmar sus preocupaciones Arifa se presentó ante mí Y me sugerió a alguien Que creía que podía ser Un excelente cadíger Vamos a ver ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? Mi man de la corte Perfecto Sí Ya tienes un puesto En mi consejo Te elijo a ti Y aquí vamos a hacer reclamaciones Aquí Venga Vale Mandamos tropas Y seguimos Vamos así Rapidito 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 A ver La dama casi me pasó por encima Cuando entré al salón Me dijo llorando Que mi hijo Tamín La ha insultado otra vez Pero querida dama Estás gorda Elogia su sinceridad Ante la corten Dile a Tamín Que la sinceridad Tiene sus límites Castígale por sus insultos Si es que Estás gorda Estás gorda Venga 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 Terminamos con Denia Presentamos el alegato 150 de prestigio Y 62 de oro Tenemos suficiente A ver Bueno Pero es por el dominio Del jeque Y tiene un puerto Muy malo El jeque Asegurarnos Aliados Jeque de Orania Jeque de Orania Es este de aquí Pues sí Presentamos el alegato Y ya en el próximo capítulo Después de capturar Denia Pasaremos a la conquista de África Porque ya por la península No me quiero expandir más Uf Los hedonis Se están haciendo fuertes A ver Yo estoy dando aquí a botones No sé ni lo que sale Con abundancia de comida Vino y buena compañía Parece que el estilo de vida hedonista Me hace olvidar El gris hace el mundo exterior Y me entrego a todo Pero me siento vacío Pues no hay creatividad En el hedonismo Esto sí que es vida He tenido suficiente El hedonismo No es estilo de vida Para mí Este no sube atributos He tenido suficiente Nada No quiero más No quiero más Basta Se acabó Nos pide la paz ¡Eh! Se me ha pasado Eso por tenerlo muy rápido Espérate Espérate Quieto 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 Vamos a hacer las condiciones Vale Decimos que sí Y Perfecto Ya hemos ganado Un territorio más Y nos hemos expandido Por todo el sureste Bueno Ha sido un capítulo fructífero Hemos conseguido el sultanato Y tenemos Joder Qué bien Qué bien Qué bien Me gusta esto Hay que tener cuidado Con los dununitas Que se están haciendo fuertes Pero bueno Intentaremos Nosotros Extendernos por África Por el norte de África Por estos emiratos Que parece que No nos se nos van a resistir No tienen muchos aliados Y Y Uff Gana 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 Está ganando Gana Pues nada Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente capítulo Nos extenderemos Por el sur Un saludo Y hasta luego No nos vamos a dejar aquí No nos vamos a dejar aquí